¿Qué tal a todos? Yo soy J61776 y hoy les voy a enseñar cómo usar los modos de nivel de Lunar Magic para usar para hacer niveles verticales oscuros o transparentes el Lunar Magic tiene varios modos de nivel que nos permiten hacer estos efectos y también hay otros, pero en este tutorial solamente me voy a limitar estos tres y los demás los explicaré más adelante entonces el primero que voy a explicar son los niveles verticales, entonces primero que nada vamos a ver todo lo que está aquí y para hacer un nivel vertical tenemos que abrir esta opción es el botón de la cabeza de Mario entonces aquí en este menú tenemos los modos de niveles entonces vemos que son muchos y nos salen un montón de letras y números que no entendemos pero eso no importa, aquí lo único que tenemos que prestar atención son los dos primeros números de la lista entonces si yo quiero un nivel vertical el modo que tengo que seleccionar es el 0A entonces lo seleccionamos le damos ok y ya tenemos nuestro nivel vertical pero la cosa no termina aquí cuando diseñamos un nivel vertical hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta la primera es que la mayoría de los fondos no están hechos para niveles verticales por ejemplo este fondo vemos que aquí estas colinas están cortadas y si tenemos un nivel vertical que es muy alto y el fondo se desliza demasiado rápido va a llegar un momento en donde lo que vamos a ver va a ser algo como esto y vamos a ver que está aquí todo esto cortado y no se ve bien entonces para evitar esto lo que tenemos que hacer es hacer que el fondo se deslice más lentamente ¿cómo haces eso? bueno es muy simple simplemente hacemos clic a este botón de aquí que es como una tila de fondo como de algún gusto de fondo y este menú nos permite modificar la velocidad del deslizamiento de fondo entonces si queremos evitar este problema que dijimos tenemos que ponerlo en deslizamiento vertical lento para que no se deslice demasiado y no llegue al punto donde veamos eso ahora para niveles que son demasiado altos hay veces donde esto ni siquiera funciona entonces si esto no funciona lo que tenemos que hacer es deshabilitar completamente el deslizamiento vertical con esta opción por ejemplo que nos dice aquí que no hay deslizamiento vertical y con esto generalmente no deberíamos de tener problemas entonces le damos ok pero también hay otro plan con los problemas verticales y es que si un objeto cruza los bordes de alguna subpantalla no lo va a atravesar bien ¿a qué me refiero con eso? bueno si oprimimos F2 como ya he explicado en algún tutorial anterior podemos ver las subpantallas del nivel entonces si yo coloco cualquier objeto vamos a decir por ejemplo unas monedas estas monedas de aquí las coloco acá y digamos que quiero que estas monedas atravesen esta línea entonces las alargamos y vemos que en realidad no atravesen la línea sino que son teletransportadas hasta acá lo mismo pasa si intento hacerlas cruzar esta línea de aquí nos aparecen hasta acá entonces este problema lo puedo solucionar de dos maneras una manera es por ejemplo si quiero tener unas monedas digo son las dos monedas acá y quiero otras dos monedas aquí lo que puedo hacer es tomar estas y copiarlas como acabo de hacer las coloco aquí y ya no hay problema pero hay un método mejor que es usar colocar los objetos desde la ventana de map16 entonces abrimos la ventana de colocar objetos nos vamos aquí donde se tiene medicis access y bueno como ya había aplicado antes aquí podemos colocar todas las tiras por separado entonces por ejemplo si quiero colocar la monedas y la coloco directamente desde aquí puedo perfectamente cruzar la línea sin ningún problema entonces una vez que sabemos eso podemos diseñar nuestros niveles verticales como queramos así que pasemos al siguiente modo de nivel si queremos hacer un nivel oscuro lo que tenemos que hacer es elegir el modo C entonces lo mismo nos vamos aquí otra vez con la cabeza de Mario y elegimos el modo C le damos ok y como vemos aquí se oscura el fondo esto sirve bastante para dar un ambiente oscuro a los niveles solamente que este modo tiene una pequeña desventaja y es que los con los aquí los sprites los cupas están transparentes entonces si queremos que se vea como medio fantasmosos está padre pero si no lo que tenemos que hacer es elegir no el modo C sino el modo 11 y ahora vemos que igual está oscuro el fondo pero ahora los sprites se ven bien y algo que podemos hacer con este modo nivel es agregar una luz que nos alumbre por ejemplo esto fue hecho en el juego original en el nivel 100E y vemos que está aquí este sprite ese sprite lo podemos encontrar aquí en la página roja de sprite como está en la página roja obviamente es un sprite específico del Stalyset entonces no funcionará si no tenemos los gráficos correctos pero es este de aquí el que se llama Darkroom with Spotlight entonces ese sprite lo que va a hacer es que si lo coloco el nivel se va a volver aún más oscuro y cuando golpeé este switch que también es un sprite que está en la página azul es este de aquí cuando golpeé ese switch se va a alumbrar y bueno se va a poner en el nivel de nosotros y nos va a alumbrar esto fue hecho como ya dije en este nivel que era el nivel final del juego de hecho aquí está la puerta de Bowser en fin ahora para un nivel transparente vamos a cambiar de nivel este de aquí si queremos hacer un nivel transparente el modo de nivel que tenemos que elegir es el modo 1E entonces nos vemos aquí está el 1E y le damos ok entonces vemos aquí todos los objetos son transparentes estos los sprites no entonces por ejemplo estos de aquí y estos de aquí no están transparentes porque no son objetos son sprites pero todos los objetos están transparentes y en mi opinión es un efecto bastante padre pero yo recomiendo no usar colores muy claros como los de aquí porque puede lastimar los ojos de algunas personas entonces bueno y bueno por último algunos modos de nivel los podemos combinar entonces por ejemplo si queremos tener un nivel vertical con fondo oscuro el modo de nivel que vamos a tener que elegir va a ser el modo D entonces lo voy a elegir solamente para que lo vean aquí el modo D y tenemos el nivel vertical con fondo oscuro aquí obviamente tenemos el mismo problema de los sprites que se ven medio fantasmos por ejemplo incluso este switch o no sé si quiero ponernos copas igual están como transparentes desgraciadamente para los niveles verticales esta es la única configuración de de fondo oscuro es decir no podemos tener un nivel vertical con fondo oscuro y sprites no transparentes entonces esta es la única que vamos a usar y bueno estos son los únicos modos de nivel que voy a explicar por ahorita y en el siguiente tutorial explicaré más por ahora yo soy AJ6176 y con esto me despido